¡Suscríbete! 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 Oye, pues dejamos disfrutar, ahorita vamos a volver a tirar un poquito de espuma Y al ratito pues seguimos la fiesta, pues es Cancún, ¿no? Es Cancún, la party sigue ¡Suscríbete! 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 Oigan, pues qué mejor entrevistar a una gran amiga en esta gran fiesta de espuma Con su canción que está promocionando Sígueme bailando, ella es Pambo ¿Cómo estamos, amiga? Muy bien, contenta Digo, no tan contenta como los que están allá adentro claramente, pero muy feliz Pues nos tocó trabajar, ni modo Ni modo, uno viene a... Bueno, me la paso bien también, pero pues tienes que estar chameando Y no es lo mismo que aquí, que ya están... Mira, muy, muy felices Oye, platícanos de este tercer disco La Princesa Caballero Ya lo pueden descargar Pero es algo muy especial y diferente a lo normal, ¿no? El disco se compone en dos lados Sí, es un disco que está hecho en una versión especial El lado A, que ya es el que pueden encontrar en todas las plataformas digitales Y el lado B, que está por salir en... En más o menos principios del año que entra Y está así dividido porque me tardé mucho en hacerlo Y como que a la mitad del proceso el sonido un poco que cambió de Electropop A una sorpresa que van a ver en el lado B Entonces es importante como para mí darle un lugar a... Cuando estaba súper feliz y como emocionada Y muchas cosas que están en el lado A Y cuando ya estaba así furiosa y con el corazón roto que es el lado B Oye, en este disco también podemos encontrar varias cosas muy padres, colaboraciones Una ya es con Billy, de Motel Que sonó ya la canción y les fue muy bien Sí, justo ahora ya estamos, bueno, estrenando el primer sencillo como oficial 27 días fue un sencillo, que seamos un sencillo cero Con Billy que es un tipazo y nos gustó muchísimo trabajar juntos Pero ahora en realidad lo que quiero es ya como empezar a abrirle paso al lado B del disco Ahorita estoy diciendo exactamente que sencillo voy a sacar de segundo Pero pues bueno, métanse ahí a arroba yosoypambo.com.mx o arroba yosoypambo donde quieran Y pueden ver pues más o menos y votar por cuál es su favorito Oye, en este disco también viene una colaboración con el gran Alejandro Sanz Pero pláticame, ¿cómo fue de que llegaste a él la plática y que diga, va, sí le entro? Pues llegué porque lo empecé a perseguir, bueno, no a perseguir Tiene Tucker la fama, así como sus fans, ella también Empecé a buscarlo primero en Twitter, no, no es cierto Alex Sintek, que es un gran amigo mío y me ha apoyado desde el principio de mi carrera Me hizo el favor de contactarme con él en España Yo estaba de gira allá y él estaba tocando en Madrid Y entonces me dijo, cállale al hotel y desayunamos aquí Entonces ya llegué en la mañana, toqué La verdad es que él se iba la noche anterior y se quedó justo esa noche Porque tenía unos problemas en el avión, entonces no había podido volar Y para suerte para mí ¿El destino era que lo viera? El destino era que nos conociéramos, nos conectáramos Y desayunamos, súper buena onda Él me dijo un poquito que lo que quería hacer era Pues producir la canción, que le había gustado mucho Es una canción rara, no es una canción común Y habla de muchos sentimientos como frustrados y personales De cuando la gente no puede avanzar Entonces eso, siento que conectamos en esa parte y decidió hacerlo Oye, pues estamos en Cancún, un lugar maravilloso Pero ¿cuál es tu lugar favorito para irte de vacaciones un día? O sea, dices ya, estoy harta de tanto show de la gira Hoy me voy a ir a pasear, a descansar, a disfrutar ¿Qué lugar dirías? Cualquier lugar que tenga mar, me encanta El mar de aquí es precioso Yo prefiero un poquito los mares que tienen olas Para poder como surfear o hacer cositas más ¿Sayunitas? Sí, sí, puerto Oaxaca Acapulco siempre ha sido, pues es el puerto que nos queda más cerca A los chilangos Entonces pues siempre voy, tengo una casa ahí y así Pero Cancún, cada vez que me inviten voy a venir con mucho gusto Porque menos más el fiestón Oye, comida mexicana que te gusta O sea, ¿cuál es el que dices? Tengo ganas de comer Algo que estamos criticando el otro día es Nos vamos a Estados Unidos, Europa, cualquier otro lugar Donde no tengamos mucha comida mexicana Y regresas y dices, tengo que comer tacos Pero algo que realmente digas Viviendo en México, estando en México Y digas, ay ese restaurante mexicano, quiero comer ¿Qué te gusta? Me gustan mucho más las garnachas Que los platillos muy elaborados O sea, sí, los chiles en hogada y el mole y así Pero mis cosas favoritas son Gorditas del chicharrón, quesadillas de comal Esa es mi comida favorita mexicana Sí, mexicana favorita Oye, ¿tequila o mezcal? Mezcal Uy, qué rico Pues bueno, seguimos disfrutando Síganla en redes sociales Ya nos dijo, arroba, yo soy Pambo en todo Y pues vean el video Que ya está también en YouTube Ya, se llama Sígueme Bailando El disco se llama La Princesa Caballero Yo soy Pambo Y muchas gracias por invitarme acá Y siguen bailando por los de allá ¡Véanlos! ¡Vámonos!